El peligro viene ya Y para llorar no es el tiempo ahora Ya siento subir casi más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realiza tu sueño porque te vas Y esto es hoy para poder reír ¡Viloria tendré! ¡Fuega, niño! El poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final Y luchar con valor En los campos Deja las flores crecer feliz Acercándose tu destino viene ya Poderás seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo tu verás una luz Y la fuerza sembrará en ti El anillo hoy sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z ¡Fuera! Y la fuerza sembrará en ti ¡Fuera! 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 Un gran hombre, sé que pronto serás Algo en ti veo que es especialmente Te convertirás en un buen rival Aventuras podrás disfrutar Pero en día voy, sin terror Un poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball ¡Segar! Gracias.